Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica Y el cielo como bandera, y el cielo como bandera Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Sorriso de quase nuvem Os rios, canções, o medo O corpo cheio de estrelas O corpo cheio de estrelas Como se chama amante Esse país sem nome, esse tango, esse rancho Esse povo de zeme, arte O fogo de conhecê-la O fogo de conhecê-la Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores El nombre del nombre muerto Ya no se puede decir lo que sabe Antes que un diaje 20 Antes que un diaje 20 El nombre del nombre muerto Antes que a definitiva noite Se espalhe Latinoamérica El nombre del nombre es pueblo El nombre del nombre es pueblo Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Espero amanhã que cante El nombre del nombre muerto Não sejam palavras tristes Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, de amores Estou aqui de passagem Sei que adiante um dia vou morrer De susto, de bala ou vício De susto, de bala ou vício Num precipício de luzes Entre saudades e soluços Eu vou morrer de bruxos Nos braços, nos olhos Nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonado ainda Dentro dos braços Da camponesa guerrilheira Manequim, ai de mim Nos braços de quem me queira Nos braços de quem me queira Soy loco por ti, América Soy loco por ti, de amores Soy loco por ti, de amores